¡Amo! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Sí, arranqué así el programa, porque esto que ven acá alrededor es un caos, pero nosotros seguimos en pie. Muy buenos días, yo, José Amore, ustedes, Ollete de Gelatina, eso espero, a mi lado, Octavio Jancarelli. ¡Hola, chicos! ¿Cómo andan? ¡Hola, amigos y amigas! ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos de YouTube? A mí me gusta el clip de ese padre que lograba a su hijo comiendo jabón sabiendo que el hijo está haciendo... ¡Qué hijo de remir, puta! No lo vi. Que está haciendo cualquier cosa y... Ah, si vos te comences el jabón y la madre viene y lo caga a pedos al nene. Ah, pará, pará. Fue una decisión del nene, no es que el padre fue y le puso jabón en la boca. Fue como, che, pa, ¿me grabás que voy a comer jabón para mis amigos de YouTube? Y el padre, en vez de decirle, no, no comas jabón, lo graba. Y de pronto se escucha a la madre que viene a cagar los pedos al nene. ¡¿Qué hacés comiendo jabón, pelotudo?! Y el padre cierra el video diciendo, hasta luego, amigos de YouTube. Es un gran combo argentino. ¡Qué gran combo argentino! Y me gusta ese padre que es cómplice también, ¿no? Absolutamente. Yo creo que ese padre es como, de ratos, que uno es el polisición, dos. O sea, ya la monoparentalidad es más compleja porque implica medio una bipolaridad... Y sí, pero a la cuarta vez que viene el nene, ¿qué coma? Un poco de jabón así el pelotudo se acuerda. Obvio. Es que a veces en la vida hay que golpearse para aprender. ¿O no, Mati, va a ser mamá. Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es un mejor día, ¿no? Hay algo del clima afuera que ayuda. Porque si no, nos ha tocado mucho martes. Mucho martes de lluvia. De lluvia. Hay una probabilidad de lluvia los martes que ustedes no se dan cuenta porque ustedes vienen todos los días. Pero yo solo vengo los martes y yo solamente llueve cuando vayas de latina. O sea, si eso ocurre... Estamos mejorando. Delgado el límite entre complicidad y negligencia o irresponsabilidad. Fueron los dos muy condescendientes con el padre. Ah, sí, sí, sí. ¿Es verdad? Es cierto. O sea, ¿le dio jabón a su hijo? No, sí, está mal, está mal. Bueno, está mal. En su calidad de adulto responsable es quien decide o no que el hijo lo coma. Así que se lo da. Sí, o sea, tenés un punto, padre. Igual. Y llenamente irresponsable, peor hubiese sido que le dé la bandina. O sea, ahí está presa. Pero ¿sabes lo que es cierto? Por televisión. Que al hijo no se le ocurrió. Si el hijo hubiera pedido la bandina, el padre lo hubiera aceptado también porque para YouTube arpaba. No está así quedado. Yo creo que la madre se enojó más porque le estaba comiendo el jabón blanco que porque estaba comiendo jabón en sí. Yo si fuera la madre soy ella, ¿eh? ¿Sabes lo que vale? El jabón blanco y te lo estás comiendo. Muy buenos días, Celina. ¿Cómo estás? Ya que estás, saludá. ¡Amo! Ese puede ser nuestro nuevo saludo de producción. Esto era para ser los dos semanas atrás. Nos estamos saludando ahora, nosotros. Sí, Octavio habló de hoy, que hoy llegamos tarde, ¿cierto? Y dijo, llegamos tarde a la AMU. ¡Ah! Ok, ok, ok. Ok, yo pensé que hoy llegamos todos tarde. Yo me quedé... O sea, no me sonó la alarma. Es así, yo tengo una alarma programada a 7.30 que es tipo... Como que es muy suave. Pará, podés un poquito más porque no la terminás de errar. No. O sea, es como... Como que es una caricia, es una caricia. Porque si no, arrancar con la que te destruye el estrés no está bueno. ¿Entendés? ¿Estás buscando una alarma a mí? Eso dijiste, buen día. No tengo la alarma que estabas... Ah, ok, perfecto. ¿Vos sabés cuál hablo? No, no sabés. Bueno, está bien. No importa. Yo tengo una alarma suave y después una fuerte. Lo que sé es que no sirve para los días en que uno está... No sirve nada. Nada, es como un buen andar despertándote, dale. Es momento. Y después viene la que te... Ah, ¿tenés dos? Tengo dos porque soy un tronco. No, esta no hace mierda. ¿La de poner muchos alarmas? Ah, está poniendo el alarma, yo no sé cuál es puesto. Perdón, chicos. Está sonando una. Haciendo a mi trabajo... No, esta es la peor que hay. Yo también me pongo dos. De hecho, ya hemos hablado... Sí. Esta me gusta. De mi patología. Esta me gusta porque están en qué. ¿Tu patología cuál es? Mi patología, ahora un poco... Tenías varias patologías, amigo. Sí, no estoy para patologizar. O sea, no estoy para ahora blanquear todas, pero... Cuando era más joven, en el secundario, que me ponía una alarma... Ya hablamos de esto. Sí. Ponía una alarma a las 3 de la mañana porque disfrutaba mucho después de seguir durmiendo. Está loco. Sí. Totalmente loco. Eso me encantaba. Ahora... No, a veces no la saco de ponerle los periodos. Claro, eso. Eso me encanta. No la saco. Y ahora... Es contraproducente a la mañana porque vos siempre pensás que después viene otra. Sí, claro. Entonces, hay algo de eso que uno dice, ah, te pusiste 3 alarmas, seguro te despertás. No. Hay mucha más chance de que te levantes con una sola que con 3 alarmas. De hecho, es mi problema. Yo ya ahora soy adicto a tener 40 alarmas. Cosa que mi marido no tampoco está muy agradecido. No, obvio. Porque aparte, él tiene la habilidad de despertarse con la primera alarma y yo no. Entonces, solamente le cago la vida a él. No pasa, no pasa. Pero bueno, nada. Son cosas que suceden. Acá la gente dice en el chat, a quien quiero, bienvenido y muy buenos días, chat. ¿Cómo están? Dicen Coti. Yo tengo varias alarmas puestas cada media hora. Eso también es muy de trabajar en tu casa, ¿no? Como, bueno, da un poquito igual. ¿Durante el día? No, entiendo que a la mañana. Para despertar. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, nosotros nos estamos comiendo jamoncito. Un poco de jamoncito es la nada misma. Buena reflexión. Hola, Miru. Bueno, saluden, saluden y saludar. ¿Cómo están todos? Hoy tenemos un programa muy interesante, muy cargado de contenido. Porque, no sé si ustedes saben, pero uno de los grandes temas que ha rondado la agenda esta semana ha sido de la economía. A tal nivel de que yo el viernes, cuando me estaba por ir a escabiar, ya como en el horario nocturno, ¿a qué hora fue? ¿Vos lo viste en vivo? Sí, la conferencia estaba anunciada a 17.45, ahora ha empezado 6 y 5. Ok, perfecto. Bueno, 6 y 5 de la tarde. Ya en invierno o 6 de la tarde es de noche, hay que decirlo. Cuenta como horario de after office. Casi nocturno. Sí. ¿Alguien le dice after office al after office? No, ¿no? Claro que no. Esa es otra pregunta. De menos de 35, 40 años, no. Ah, es una cosa generacional. Solo si se toma birra es el after office. Ah, ok. Miru sabe. Porque es una office person. Ahora sí, es verdad. Antes no. Bueno, pero bueno, no importa lo que es. Lo que quiero decir es que Caputo hizo una conferencia de prensa a las 6 de la tarde un viernes. Sí. Como para acá no lo vi a todos los periodistas. No es la primera vez que meten conferencia económica viernes. Viernes de tarde. Hay algo. Se nota mucho. Hay una intencionalidad. Sí. Sí. Igual, yo no sé. Ayer discutí también con mis otros compañeros radiales si les salió bien o no. Porque entiendo yo que la conferencia, hoy lo que vamos a hacer es desarmar y tratar de entender qué está pasando con la economía, por qué está subiendo tanto el dólar blue. Si eso se va a trasladar a precios, ¿no? Porque usted estará pensando en su casa. ¿Qué me importa a mí si sube el dólar blue? No puedo comprar un dólar. No sé cómo se ve un dólar hace años. Pero lo cierto es que eso tiene una implicancia. Si es que la tiene o podría llegar a tenerla en la economía más de cuánto sale el kilo de yerba. No por hongo, que por cierto es la mejor yerba que pueden consumir cada día que vivan. Pero bueno, la cuestión, sí, la intencionalidad quizá de que no lo sienta la gente, ¿no? De que no haya como una alarma social. Y a la vez, ¿para quién está dirigida esa conferencia? No, lo está pensando de una manera muy amable. Ah, ok. Yo digo que viernes a la tarde porque ya cerraron los mercados y hasta que vuelvan a abrir tienen 48 horas. Soy muy verde. No, verde no. Verde no. Me sale ingenua que tampoco es mucho mejor. Es como otra forma de verde. De hecho creo que era mejor quedarse con verde. Pero digo como que ojalá las cosas funcionaran que este tipo de anuncios son para la gente. Claro, no son para la gente. En realidad ella no es muy buena, el otro es muy malo. Claro, es verdad. Hay cinismo. Hay cinismo. Pero yo si quisiera algún día, nunca sería parte de la comunicación de un ministro de economía. Y no. Debe ser un pijazo. Le damos todo. Un salubre total. Y si fuese Mati el ministro de economía. Sí, a vos te hago lo que quieras, amigo. Realmente. Fuerte. No lo piensas en ese término. No, no, no pienso decir nada. No, fuerte lo es. En serio. En el medio de una situación, estoy tieso. No, nadie lo hablaba así. No, no, no. Por favor. Decía que es muy fuerte de fuera de jodas. Un saludo a tu mujer, que la conozco. Sí, le mandó un saludo a Mati, pero iba a decir fuerte, porque ayer vi la entrevista de Ivana Dujovne. Sí. Y uno se olvida, pero son tipos. Son gente. O sea, son personas. Tienen su familia, tienen sus domingos, tienen sus... Hay algo, él lo menciona, él dice algo así como, bueno, ¿qué cambió después de tu paso por la función pública? Perdón, ¿Dujovne es segundo o tercero de Macri? Segundo. Segundo. Lo que pasa es que cuando asume Dujovne, se paran, dividen el Ministerio de Economía en dos. Es el de la deuda. En Hacienda y... Sí, es el del FMI. Exacto. Y le toca con Toto, que es el Ministro de Finanzas. Claro. Bueno, y le preguntan qué cambio, y él lo que dice es, ya no me río más, ya no hago más chistes sarcásticos de los Ministros de Economía, porque sé que incluso el que toma malas decisiones le está pasando mal. O sea, salvo el que va a enriquecerse a la función pública, y él medio que lo dice como si no fuera la norma, salvo el que va a enriquecerse a la función pública, todos los que están ahí están haciendo un sacrificio enorme. Entonces ya no me río más cuando hablo de lo que no comparto un Ministerio de Economía. Muy interesante, muy interesante lo que es la otra cara de ser funcionario. Yo no les tengo pena igual. No, 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 está bien. ¿Pena ni cómo es la frase? Lástima a nadie, maestra. Lástima a nadie. Bueno, perfecto. ¿Cómo era la frase, Cristina, como vayan a laburar a los funcionarios? ¿Cómo era? Los funcionarios que no funcionan. Como buscar otro laburo. Buscar otro laburo. Ah, sí. Buscar otro laburo. Buscar otro laburo. Totalmente, gente. Es por ahí. Es por ahí. Bien cristinizado, Dujore, porque ya me estaba pasando un par de poderes. Estabas un poco sensibilitando a Dujore. Paticé. Paticé. Sí, estaba pasando eso. Bueno, gente, entonces por ahí vamos a tratar de sumergirnos hoy, explicaros un poco qué es lo que está pasando, entender y ver horizontes posibles. A full. Además de, bueno, también desarmar las superaciones de este gobierno que son de hermosas. Bueno, intentos de, al menos, ¿no? En lo que es el mundo de las redes sociales. Vamos a separar con una canción y de paso yo me voy a subir a esta introducción tan larga de Los Redondos para seguir anunciando algunas cositas. Nos vamos a reír de el increíble trabajo que está llevando a cabo Leila Yanni. Sí, qué hija es. Me dio mucha risa ver eso ayer. Va, en realidad me dio vergüenza ajena, pero después dije, bueno, no, hay que reírse también de algo. Hay mucho para hablar sobre la escalada. Sigamos yendo para adelante con la fibra más rápida del país. Con Movistar TV, con Celu, con música, con todo. Bueno, ahora sí, 9 y 20 y continuamos con la información en la mesa de Nuevos Trapos. Hoy con la presencia, como todos, los martes de nuestro amigo, compañero, Mati Wasserman. Muchas cosas para preguntarle porque la economía avanza, al igual que el gobierno de Javier Melec, igual que la libertad. Va, no sé si avanza tanto. ¿Cuál de las dos? ¿O de qué forma? Ninguna de las dos, las dos variables eran negativas. Exactamente, exactamente. De alguna manera avanzan, para bien o para mal. Y lo cierto es que hay muchos títulos. El primero de la jornada, para mí, el primero de todos, dice acciones, bonos y dólar paralelo. El mercado reaccionó negativamente a los anuncios de Caputo. Bueno, hace un rato lo contaban, ¿no? Habló el ministro de Economía. Sí, efectivamente, habló el ministro de Economía el viernes pasado. Y lo que se generaba, pero Mati, solo un pie para que puedas poner vos. Pero había una expectativa de que tras el anuncio los mercados respondieran positivamente. Y sin embargo no sucedió. Y, de hecho, hay como toda una subtrama de lo que es la gente que observa lo que está pasando con los mercados, que para mí son como una entidad superior, quienes creen que esto es el comienzo de algo peor, ¿no? Como una situación muy fatalista. No sé vos cómo lo lees. Mirá, una cosa es como lo leía el viernes, a la mañana, al mediodía, cuando la cosa venía más o menos y se avisó que iba a haber una conferencia. Otra cosa es lo que interpretamos de esa conferencia. Y otra es lo que ocurrió después de la conferencia. Así que lo separaría en esos tres. Pero antes de eso, lo que sí diría, para darle marco a todo lo demás, es que esto puede sonar raro, pero... La economía, como el amor, como las relaciones laborales, como las amistades, tiene mucho que ver con las expectativas. Y tiene mucho que ver con profecías autocumplidas. Entonces, si uno se convence que un amigo lo está tratando mal, entonces lo empieza a tratar mal. Si uno se convence que el trabajo es una mierda, entonces empieza a ir con mala gana y no quiere hacer nada y termina siendo una mierda. Y si uno se convence que la economía va a estar mal, lo más probable es que la economía esté mal. Claro. Entonces, eso primero, para contextualizar, porque hay mucho de lo que estamos viendo, que más allá de lo que nosotros podamos decir y tenemos para decir de las condiciones materiales objetivas, si se quiere, las reservas internacionales, en qué cambia la ley base y demás, lo que está detrás son interpretaciones. Porque, de hecho, mi opinión es que del viernes a las 4 de la tarde al viernes a las 8 de la noche no cambió nada. No lo digo ni como algo bueno ni como algo malo. En todo caso, se profundizó o se avisó que se profundizaría el sendero en el que viene estando el Ministerio de Economía en conjunto con el Banco Central. Y, sin embargo, tuvimos, no solo el viernes, sino ayer muy zarpadamente, una caída de todo, salvo de los dólares que cuando caen suben. Ahora, si pudiéramos resumir lo que está pasando en dos, tres frases, podemos decir que, por un lado, hay una presión de los mercados para que haya una devaluación. Sí. O un sinceramiento del tipo de cambio. Sí. Mirá como te hablo como si fuera un par de Perín, ¿eh? Tremendo, tremendo. Hay algo de eso. Siempre hay una disputa ahí atrás sobre qué pasa con el tipo de cambio. Los exportadores lo quieren un poco más alto. Algunos industriales también para la protección. Los que necesitan importar quieren poder acceder a un tipo de cambio más bajo. Hoy, después de lo que fue la mega devaluación de diciembre, hoy ya tenemos valores del tipo de cambio más o menos parecidos a los de diciembre. Porque la inflación en el medio, valores reales del tipo de cambio, porque la inflación en el medio ya te alcanzó todo lo que vos devaluaste en diciembre. Y como en el medio tocaste muy, muy, muy poquito el dólar, entonces los precios fueron mucho más rápido y casi alcanzaron. ¿Por qué ahora es que no están devaluando? ¿Están devaluando un 0,2? Un 2% mensual. Es lo que llamamos en comillas un crawling peg del 2%. ¿Cómo dijo? Peg es todo lo vinculado al tipo de cambio. Entonces, vos podés tener hard peg cuando es una administración del tipo de cambio muy dura. Y en este caso, crawling peg, crawl, es como una especie de cangrejo que va haciendo así. Claro, lo habías explicado. Es el dólar, man. Esa es la administración del dólar. Es que se usan mucho, ¿no? Los animales. Y todo en inglés. Sí, todo en inglés seguro, porque los manuales están todos escritos en Estados Unidos. Pero en inglés seguro. Y bueno, entonces el crawling tiene eso de ir avanzando muy de a poco. No hay saltos cambiarios. Sino que se comprometen de antemano a que todos los meses van a ir devaluando un 2%. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? ¿Qué es lo que pasó? Que después de los cinco primeros meses relativamente buenos en materia de acumulación de reservas, junio ya no fue tan bueno. Y entonces la duda empezó a estar, che, ¿pueden sostener este 2% mensual? Que es atrasar el tipo de cambio, ¿no? Va a atrasar en relación a los precios. Entonces, ¿pueden sostener este 2% mensual si empiezan a perder reservas? Si empiezan a no tener el poder de fuego en el Banco Central para contener eso. Entonces, apareció esa duda y en la medida que aparece esa duda dicen, che, en cualquier momento esto salta. Porque si no tienen los dólares para hacer frente a la demanda de la sociedad, va a tener que haber un salto. Y si va a tener que haber un salto, mejor yo compro ahora. Y si yo compro ahora, entonces presiono a la demanda. Y si yo presiono a la demanda, entonces sube el tipo de cambio en los paralelos. Y eso genera que, bueno, lo que decíamos antes es una profecía autocumplida. No importa si antes estaban o no los dólares para hacer frente. Claro. El tema es que si empieza a circular que esto es insostenible, vamos todos a comprar dólares. Digo eso, no para defenderlo a... No, está bien, estás defendiendo a Caputo. No para defender a Caputo, sino porque... Hoy vino muy del palo de... Porque me parece que abusaron... No, no, para el revés, porque a mí lo que me sorprendía era que en enero no fueran. O sea, en enero, en febrero, en marzo, el mercado le dio seis meses de muchísimo changui. Pero muchísimo changui al gobierno que, por ejemplo, abusó de ese changui con la baja de tasas. ¿Por qué la baja de tasas es abusar del changui? Porque si vos le decís a los que tienen que decidir entre pesos y dólares, no solo que vas a atrasar el dólar, sino que lo que le remuneres por los pesos, que es la tasa de interés, va a ser cada vez menor y va a ser mucho menor a la inflación. Y un poco eso tiene patas cortas, porque ¿cuántas veces podés decirle che, quedate en pesos que igual vas a perder contra la inflación? Bueno, si igual en pesos pierdo contra la inflación, en algún momento... No olvidate, pa. En algún momento voy a preferir, ya si voy a perder con la inflación, sé que en algún momento el dólar le va a ganar a la inflación. Sí. Los pesos no me garantizan que la tasa de interés en algún momento... Entonces, en ese sentido, bueno, tiraron de más de la cuerda. Ya habían tenido algún saltito en la última baja de tasa del central. Y ahora, informe del FMI mediante, porque el informe del FMI también terminó metiendo un poco de ruido, porque dijo, van a sacar el impuesto país, van a terminar con el 80-20, van a ir a terreno positivo. Después Caputo salió y dijo, no, no vamos a hacer ninguna de esas tres cosas que dice el FMI que íbamos a hacer. Entonces, esa contradicción... Yo, sí. También generó algo de ruido. Y bueno, y nos dejó en lo que fue el viernes, donde Caputo, en realidad, creo yo, lo que sale no es a decir algo, sino a no decir algo. O sea, la conferencia del viernes no es, a mi gusto, lo que anunció de los pasivos remunerados, que es algo técnico, ahora lo podemos charlar. Es un poco complicado, es un poco sofisticado, no hace a la cuestión, a mi parecer. Lo que hace a la cuestión es, no vamos a terminar con el 80-20, no vamos todavía a subir la tasa de interés y hay cepo para rato. Claro, no empiecen a fallar con el cepo porque hay una ansiedad. Bueno, porque tampoco lo prometieron, ¿no? O sea, es una ansiedad coherente, no es que votaron a Sergio Massa. Autoimpuesta, es una ansiedad autoimpuesta. O sea, porque el día anterior había salido a mi ley a decir, nosotros vamos a terminar con el impuesto país, lo vamos a bajar ahora. Lo del FMI, no lo hace el FMI, solo siempre es en negociaciones con el oficialismo. Entonces, que el FMI haya escrito eso en el documento, bueno, alguien ahí por acción o omisión lo permitió. Sí, claro. Eso también lo dice Edu Hovner en la nota que le hace Iván Llegrosky en Senital. Que Iván le pregunta, ¿puede, digamos, un ministro de Economía hablar algo diferente a lo que habla con el presidente, con el fondo? Y Edu Hovner le dice, es raro. La realidad es que uno lo que habla con el fondo lo habla con el presidente primero y viceversa. Que el, ¿cómo se dice? El informe del FMI haya ido un poco en dirección opuesta a lo que mi ley propone. Sospechoso. Bien. Sospechoso. Hay un topo en el Estado. Pero pará, ¿podemos escuchar algo que decía una persona? Que es muy, pues si no, viste, monolegamos y la gente se duerme. No, no lo digo por vos, lo digo por mí. Hay una persona que está muy pesimista con todo esto. Está muy gordo, se viene. Sí. Muy gordo, se viene. Yo creo que ayer hablamos con, de hecho, esto fue en el programa que estoy en la tarde, en Futuro Rock, puede ir a escucharlo. Bueno, a mí lo dice. Igual. Claro que estoy en la tarde. Crónica anunciada. Pasa que es competencia directa de Industria Nacional. Entonces, no puedo realmente llevarme a mucha gente. Pero, señor Carlos Maslantón. Sí. Por supuesto. Muy gordo se viene. Decía lo siguiente sobre el pronóstico del señor Caputo. Yo creo que primero lo que va a sufrir es la salida de Caputo. Viste, Caputo cuando fracasa le agarra cansancio moral, entonces dice renuncio y me voy. Me voy afuera para que no me agarre, ¿no? Cansancio moral. Eso, por un lado. Y por otro lado, Mirey va a tener que tomar una decisión, la más importante de su vida, que es a quién pone de ministro de Economía. ¿Vos crees que Caputo está terminado, por lo que te escucho decir? Absolutamente acabado. Acabado y además está atrapado en la medida que él fue tomando y no tiene salida de esto. La decisión física de salir del ministerio ya es un problema de él, pero las condiciones de mercado son para salida. Bueno. Bueno, ¿coincidís con esto? Más allá de que es medio acelerar todo, ¿no? Pero hay salida. En términos de medidas, yo creo que el gobierno ni Caputo tienen nada para ofrecer que lo calma el mercado. Claro. O sea, estás de acuerdo con Mazatón. Lo que también tiene que ver con esto que decía, que son tan importantes las expectativas que quizás no cambia nada. Pones a Caputo como come fulanito, ¿eh? Sí. Te pones atrás, pero con otro nombre y está todo bien. Claro. Hay algo de eso que es a veces irracional, que es una cuestión de contagio, de che, la veo. Bueno, pero este tipo no... ¿Y por eso será que hay veces, y suele pasar en la República Argentina, que vuelan los ministros de Economía? Sí, debemos tener la tasa de plazo promedio. Es como con los técnicos en el fútbol argentino. Sí, total. Igual sí, pasa algo de eso, ¿no? Como que son de periodo corto. Sí, sí, sí. Son para etapas. Sí, son para etapas. Y pasa lo mismo, perdón, yo siempre lo comparo con el fútbol, pero el mismo plantel, la semana pasada, no daba dos pases seguidos. Es espectacular la analogía. Técnico nuevo y mejoró todo con los mismos jugadores. Son los mismos jugadores, quizás el mismo planteo técnico, quizás pone 4-3-1-2, igual que el mismo. Capaz que el tipo llegó el jueves y el sábado era el partido y va a decir, no pudo cambiar nada. O sea, vos decís que el mercado le está haciendo una cama a Caputo. Yo lo que pienso, y quiero que lo escuchen, es lo que piensa Edu Feynman en el 0-3. Me interesa. Que dice, Edu dice una frase que me gusta, que dice, el mercado no tiene sentimientos. Me veo como que se dieron cuenta ahora de todo esto, por lo menos en la nación más. Los mercados que esperaban. Bueno, que se apruebe. Bueno, se aprobó. Sí. Y siempre, a los mercados, y más a los mercados financieros, nunca hay nada que les alcance. No me queme. Cuando te piden la ley bases, una vez que conseguiste la ley bases, ahora te corren el arco y dicen, ah, pero falta el cepo. Y después vas a sacar el cepo y te van a decir, ah, pero falta la recuperación económica. Y después te van a decir, ¿viste los mercados? La verdad, los mercados financieros no tienen sentimiento. Y no, no, claramente. El dinero y los mercados financieros no tienen sentimiento. Aquel que no entienda eso, me parece que no, no entiende de qué se trata. Y por lo que observo, no sé si tendrá este mes el gobierno herramienta para dar buena noticia en materia económica. Porque uno cree que la inflación este mes va a estar un poco encima del, bueno. Un punto, un punto y pico. Sí. De la última. De julio acaba de terminar, claro. De la última. Claro, claro. Del 4-2. Sí, 4-2. Algunos creen que va a estar más cerca de 5 que de 4. Sí, 5, 5-5, 5-2, 5-3. Lo más precipito a la noticia de 5. Está complicando para dar buenas noticias a los chicos. A los muchachos. Sí, por supuesto, la tienen complicada. Yo siento que hay como toda una movida. Tipo, los operadores de mi ley en Twitter jugando con el dólar. Sí. Que el dólar blue es ilegal. No sé si vieron esa movida. Lo tengo a Beto Mendeleyev en mi pantalla. A ver. Primero diciendo, el 28 de junio se aprobó la ley bases y con paquete fiscal incluido. Agarren el dólar que hoy se cae como un piano. Pero atención, hago así, tac. Nos vamos al 1 de julio primero. La diferencia con las disparadas del dólar a las que estábamos acostumbrados antes es que si había fundamento para la suba, desequilibrio macro. Hoy pareciera ser más ajustes de expectativas y rotación de carteras. No creo que supere el 60% de brecha. Traducción. Sí. O sea, antes las corridas eran malas y ahora las corridas son buenas. Ah, es eso. Es literal. Es un poco literal eso. Y este me encanta, perdón. Yo no disfruto porque significa que todas nuestras cosas van a ser más caras, ¿no? Ustedes saben que cuando sube el blue, el almacenero flasha y pone el traslado a precios. Pero me río. Me río porque... Yo quiero aclarar que Beto tiene... No lo conozco a Beto, es aparte de una cuenta falsa. Claro, es muy difícil conocer a estos tipos. Que era muy cercano de Caputo, que tenía información privilegiada. Pero no es gente, no son los tuiteros que juegan con el dólar blue. Esta gente lo piensa de verdad lo que es. Claro. Sí. No, lo que juega es el Gordon mismo, creo, si no recuerdo mal había visto, que es que publican tweets del tipo, el dólar blue es ilegal, haciendo un poco chiste porque es lo que... Así el masismo también, cuando Massa era ministro de Economía. ¿Se acuerdan que iba a buscar al croata a los arbolitos de microcentro? Pero persiguiendo ahí a los que tenían negocio con el dólar blue, bueno, hay algo de eso que, claro, se empiezan a dar cuenta de que es mucho más complicado, ¿no? Y que lo que decís está muy atado a las expectativas, a veces. Podemos mirar este otro tweet porque ayer yo me pegué una panzada de operadores de mi ley en Twitter. Muy lindo. Curioso dato, a pesar de la reciente suba del dólar, pareciera que a la gente no le interesa tanto, según las estadísticas de búsqueda de Google. Y aparte el dato, rarísimo. Interesa a lo largo del tiempo. No, y aparte yo sé lo de Google Trends, ni siquiera está como la captura completa, ¿entendés? No dice cuánta gente lo está buscando, solo muestra un gráfico. O sea, que somos idiotas. El 100 debe ser dólar soja, estoy pensando que puede haber sido el 100. ¿El pico? Sí. No sé, igual a ver el periodo de tiempo porque no... Un año, un año. Hay una variable que no veo. ¿Es el tiempo a la de abajo? Último 12 meses, sí, sí, abajo tiempo. No, no, bueno, nada. Me estalla. Como que Google Trends es el indicador de la economía, de la macroeconomía argentina. Y después, yo sé que ya lo usamos la semana pasada, pero quizás haya que empezar a traerlo, ojo, con tener una sección que cómo avanza el galperinismo en la Argentina. La semana pasada hablamos, ahora empezó a circular más. Me gusta, gracias. Al día siguiente de que se aprobara la ley bases, Marcos tuitea esto. ¿Qué sentirá la gente que vota en contra de una ley que luego de ser aprobada suben los bonos, baja el riesgo país, cae el dólar, suben las acciones? Es como se rompe el huevo, cae la llave. En algún momento se replantearán que sus ideas son malas para el país, dice Galperín. Desde el 13 de junio, desde el día que se aprobó la ley bases, y Galperín tuitea esto hasta ayer. El contado con liqui subió 9%, el MEP subió 12%, el BLU subió 11%, los bonos cayeron 4, 7 y 5%, los tres más importantes. Las acciones de Galicia cayeron casi 20%, las acciones de Pampa cayeron casi 10%, las acciones de YPF cayeron 7,5%. El riesgo país subió 6%. Bueno, tocá la iga, Galperín. La cortina te ayuda un montón, boludo. ¿Entendés que pasaron tres semanas? No, no, increíble. No pego un dato. No pego un dato. Yo tampoco es que ahora digo, ah, como los mercados reaccionaron mal, es que la ley bases es mala. No, no, no es eso. La ley bases era mala por otras cosas, y que los mercados te aprueben o te aprueben algo, no tiene que ver con cuán positivo sea para el país eso. Sí. Aparte los mercados no tienen sentimiento, chico. Aparte los mercados no tienen sentimiento, pero incluso en los términos en los que lo plantea Galperín, sí, por eso me acuerdo que escucha Feynman. Incluso en los términos en los que lo plantea Galperín, ridículo por donde se lo miren. Ok. Totalmente. Bueno, ahí está opinando la gente en el chat de YouTube, a quien bienvenimos. Les pedimos que pongan like, por favor. Tendríamos que unirnos en un boicot nacional a Mercado Libre por Amor a la Patria. Hay mucha gente que empezó en gelatina, ese boicot. Yo nunca lo había escuchado, ese boicot tan fuertemente como sucedió acá. Sí, fue espectacular. Con la comida de gelatina. Gente que ha pedido otros métodos de suscripción que no sean vía MP. Y gelatina se lo dio. Y gelatina se lo dio. Yo a veces lo pienso, pero la realidad es que hicieron una herramienta tan buena. Uso mucho la billetera virtual de Cuentadeney también. De paso tiramos el alias si alguien quiere aportar. Gracias, miro. Gelatina.bp, Banco Provincia Seguro. Insistimos, nosotros somos especialistas en crecimiento con dinero. ¿Sí? No como el presidente de Connie sin dinero, no. Con dinero. Nosotros nos necesitamos que ustedes pongan plata. ¿Podemos pasar el alias todos? A ver si no. No. Si pasa, pasa. No podemos. ¿Ustedes quieren que intentemos entender más o menos? Puede ser para Quilombo. No sé. No es tan... O sea, yo entiendo algo de la emisión. A mí me sorprendió eso. Como me quedó... ¿Escuchamos a Caputo para introducirlo? Es muy cortito aparte. Si lo tenemos, re. Es muy cortito. En realidad habla del cepo, pero no importa. Vamos a escucharlo. No, está bien, pero quería traer algo de Caputo. A ver. Así, el que se lo perdió a los viernes a la tarde. Sí. Porque quizás alguien tenía algo mejor que hacer un viernes a las 6 de la tarde en la Argentina. Está diciendo que yo no tenía nada mejor que hacer. Se perdió esto. Nosotros. Alguno dirá, se están enamorando del cepo. No. Sí. No ese es el caso. Lo que nos estamos... Lo que nos hemos enamorado es del orden macroeconómico. Entonces te enamoraste del cepo en un país que no tiene dólares. Estúpido. Digo, que es simbólico. Le dije estúpido a microeconomía. Ay, perdón. Siento que sé a quien le está hablando con él. ¿A quién le contesta? Al se enamoraron del cepo. Hay un podcast de finanzas, hay un podcast de finanzas bastante escuchado, que es el de Leandro Sicarelli. Sí, claro. Que hace el zar de las finanzas hace algunos meses. Yo, la verdad, no les voy a olvidar, es al primero al que se lo escuché. Sí, quizás él se lo escuchó a alguien. Claro. Pero bueno, es lo que tienen los conceptos populares, o los conceptos que se viralizan, que uno se lo adjudica a alguien. Quizás no es el que lo inventó, pero es el que lo popularizó. Claro. Y Sicarelli dijo, hace tres, cuatro meses, se están enamorando del cepo, cuidado, y eso empezó a girar, y ahora lo retoma él mucho en sus episodios, en su podcast. Entonces, hay algo ahí que quizás Caputo se lo escuchó a otro, a un timbero que... Bueno, pero a veces la opinión va de boca en boca, ¿no? Sí, sí, pero me parece, y aparte es efectivamente un podcast escuchado, así que uno tiene derecho a sospechar que le está hablando, que al menos el que popularizó, el se están enamorando del cepo, es Sicarelli, así que... Bueno, un saludo al zar. Un saludo al zar un día, ojalá. Que genera cultura. Tengo un archivo de mi ley hablando del cepo en marzo. Dale. ¿Querés escucharlo? Re, me encanta todo el archivo. Es interesante ir dos semanas atrás, más o menos, y ver cómo pensaba este mismo gobierno. Y, acorde a las estimaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, consideran que podríamos estar abriendo el cepo a mitad de año. El anticipo de Javier Migley en la salida, se levanta el cepo a mitad de año, la definición más importante del presidente dentro de esta multitud, la promesa para el sector agropecuario, a mitad de año, el presidente anticipa que se levanta el cepo en la Argentina. Bueno, si no me falla el cálculo, Mati, primero de julio ya es la mitad del año. Yo estoy casi seguro que es la mitad del año. Es la mitad, ¿no? Sí. Sí, el año tiene 12 meses, el mes 6, bueno, sí. Yo no soy muy bueno para ello. Lo había borrado por completo esa conferencia. Eh, pasa que pasaron tantas cosas. Tremendo. Han pasado muchas cosas. Y hay gente que ha elegido creer. A veces se falla. No alcanza a veces con querer creer. No, la verdad que no. Bueno, ¿les parece si avanzamos? Avancemos. Avancemos. Avancemos a las siguientes noticias. El siguiente título dice, ATE manifiesta este lunes por nueva ola de despidos de empleados públicos nacionales. Sí. Una de esas noticias que vienen ocurriendo en la Argentina y que no dejamos de ver, José. Sí, absolutamente. Esto es parte, bueno, de lo que ya viene ocurriendo durante la gestión de Javier Mele. De hecho, hay una promesa aún mayor que es que haya un total de hasta 70.000 despidos en el Estado. Durante el fin de semana se contabilizaron 3.200 nuevos despidos. Y muchos en los organismos o exorganismos, ya no sé ni cómo llamarlo, porque el organigrama nuevo de este gobierno ha dejado de lado, ha eliminado lo que en su momento era el Ministerio de Géneros. Luego Subsecretaría de Prevención contra la Violencia de Género. Y ahora ya la nada nisman, ¿no? Hay que decirlo así. 450 despidos se contabilizaron en el ex Ministerio de Mujeres. El 80% del personal estamos hablando. Hay muchas de las personas que fueron derivadas al área del Ministerio de Justicia, que ahora va a estar llevando adelante lo que es el programa de la línea 144. Y sin embargo, ahí también hay despidos. Están desmantelando la línea que ayuda a prevenir y a contener a personas en situación de violencia de género. Y también al programa Acompañar, que hemos nombrado mucho en este espacio. Es uno de los programas más importantes que tiene la Argentina o tenía en materia de género. Y que inclusive es tomado el modelo, digamos, de otros países. O sea, no es algo que se nos ocurre a nosotros que a veces somos primeros en estas cosas. Que es un programa que busca acompañar económicamente a víctimas de violencia de género. Imagínense una situación de una mujer, madre de dos pibitos, que, bueno, sufre violencia por parte de su marido, que es el único proveedor de ingresos en esa casa. ¿Cómo haces para salir de esa situación? No es como la complejidad de la dependencia económica ante, digamos, la violencia. Complejiza mucho realmente la independencia, ¿no? El programa Acompañar pensaba de alguna manera cómo desde la política pública se podía contener ese tipo de casos. Y efectivamente el gobierno está decidiendo desmantelarlo en un ataque, digamos, muy contundente hacia las mujeres. Y sobre todo una negación absoluta hacia la idea, la concepción de la violencia de género. José, te interrumpo para mostrar un tuit de Mariano Cunio Olivarona que se jacta. Ministro de Justicia. Lo tengo en pantalla para que lo veamos claro. Está bien que lo repitamos para entender la responsabilidad de quien escribe esto. Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia y asistirán todos los argentinos. Aparte, fíjense el uso de las palabras, que atraviesan una situación de violencia y riesgo justamente invisibilizando la violencia de género en ese caso como un tópico importante de este Ministerio. Sí, sí, absolutamente. De hecho, bueno, esperamos unos meses. Pero lo que se entendía es que el Ministerio de Justicia no tiene, digamos, la cantidad de gente, los recursos humanos necesarios para absorber todas las tareas que en ese caso se habían destinado al ex Ministerio de Géneros. Por algo sería crear un ministerio, ¿no? Más allá de por una cuestión electoral, si querés, o como ellos lo leen o no, en ese sentido. También hubo despidos en el ex Ministerio de Desarrollo Social, actual Ministerio de Capital Humano, entre otras de las carteras que fueron incluidas ahí. 370 despidos, en el INTI, en Parques Nacionales, en la Secretaría de Derechos Humanos, 700 despidos, ¿no? Yo como doy los títulos solo porque son significativos de aquellos lugares donde el gobierno cree que no hace falta personal, que no hace falta pensar política, ¿no? Y ayer hubo una serie de movilizaciones. Tenemos un video para ver de lo que fue el Hospital Posadas, que también son reclamos que se están dando de despidos en el sector de la salud. Sectores en los que se han despedido, ¿se despidieron médicos, enfermeros, por ejemplo, también? Sí, se despidieron enfermeros de áreas muy sensibles como neonatología, del turno noche, turno mañana, biólogos moleculares que se encargan de detectar algo tan sensible como la leucemia, fisiatras que atienden niños en el hospital, neumonólogos, trabajadores de la Guardia Adultos, gente que salva vidas todos los días. Incluso en mi caso, como paciente también, echaron a mi endocrinóloga que me viene tratando hace años y es la única que se encarga y se especializa en tiroides. Bueno, ahí estaba el compañero contando un poco lo que está pasando. ¿Esto se puede relacionar un poco con lo de la conferencia el viernes de Caputo? Sí, porque a lo que decíamos antes de qué puede cambiar o cómo esperan ellos que cambien las expectativas, ellos creen que con la crueldad en este tipo de cosas dan una señal fuerte al mercado. Miren que estamos dispuestos a todo. Porque lo cierto es que en términos de racionalidad económica, echar a las personas que acompañan a mujeres en situación de violencia seguro que no tiene raíz de económico. seguro que las mujeres que dejen de tener el acompañamiento del programa Acompañar, por ejemplo, y cada vez más, lamentablemente, tengan que recurrir a los hospitales públicos porque no hay prevención o porque no se puede salir, eso en términos fiscales es más caro para el Estado. Es más caro para el Estado acompañar a una mujer que ya sufrió la violencia física, que es la última violencia en aparecer, que alguien que pueda acompañar y prevenir al menos llegar a ese estadio. En términos económicos no sirve, no sirve, es solamente una revancha simbólica destinada, vaya a saber uno a quién o a qué. Bueno, sí, yo también lo pensaba porque parte del anuncio de Caputo es, bueno, ahora la segunda etapa de nuestro plan es dejar de emitir y algo que me explicaban ayer, quizá mal, pero te lo pregunto para que lo corrijas en ese caso, es que la única manera de que el Estado gaste lo mínimo que tiene que gastar dejando de emitir es fortaleciendo las reservas y a su vez ajuste, ¿no? O sea, ajustarte, ¿no? Para tener que gastar menos. Básicamente lo que está pasando acá es que los intereses de los pases, los intereses de los activos que tenía el Banco Central y los podía pagar con emisión, aunque no los pagara, aunque sea un compromiso de emisión futura, porque cuando tenía que pagar esos intereses, muchas veces tomaba nueva deuda para pagar esos intereses. Entonces, lo que antes se hacía cargo en el Banco Central, ahora se va a hacer cargo el Ministerio de Economía. ¿Cómo? Reduciendo otros gastos. O sea, esa plata que ahora se va a tener que hacer cargo, que son los intereses de lo que hasta ahora eran pases, y ahora van a ser letras de regulación monetaria, lo tiene que hacer o subiendo impuestos, que es algo que no va a hacer, o recortando todavía más gastos. Quizás piensan que con echar a 700 empleados llegan, eso no va a ocurrir, y además lo que hay detrás, que yo no sé si las provincias se avivaron, pero en todo lo que va a derivar esto es muchísima más presión fiscal para las provincias, porque los que no vayan al Hospital Nacional Posadas van a empezar a ir a los hospitales provinciales, que son la enorme mayoría de los hospitales del país, generando un gasto extra a las provincias, a quien además el Tesoro, el Ministerio de Economía Nacional, le viene recortando cada vez más las transferencias. Entonces ahí hay algo que nos cierra. Es un círculo vicioso, realmente. Absolutamente. Pero bueno, esto para solidarizarnos, un poco obvio con la situación de un montón de compañeros que están siendo despedidos del Estado, seguiremos de cerca, como continúa el dejuace del sector público. Así es. Bueno, último título, ¿les parece? Dale. De la jornada, ¿digo bien? ¿O me estoy adelantando? Macri se divorcia de mi ley. La Fundación Pansar, el Think Tank, así se dice, del partido macrista, elaboró su primer informe del año. ¿Por qué le montas a Mati? No sé. Me da la sensación que sabe inglés. Porque viste que los economistas saben muchos términos en inglés, José. Sí, es verdad. Bueno, ¿lo dije bien? Lo dijiste bárbaro. Elaboró su primer informe del año en el que puso en tela de juicio la sostenibilidad del programa de gestión libertaria. Yo voy a abrir uno de los portales, el cronista, que muestra un poco de todo lo que estamos diciendo y seguramente aquí por debajo tenemos algunos fragmentos de esta carta que, insistimos, firmó Macri. Sí, exactamente. Muy lapidaria. Me gustó ese verbo que... Sí. Buena cortina. Este es mi ley yendo de Olivos a la Rosada leyendo el informe del Think Tank. Es difícil de pronunciar. Sí. Por eso entiendo las dudas. Es difícil, ¿viste? Que I'm meant to meet you. Me gusta porque acá hay algunas imágenes, ¿no? Uy, Dios mío. ¿La sociedad seguirá apoyando? Se preguntó en la editorial firmada por Macri Vidal. Hasta ese punto, la esperanza sigue siendo mayoritaria. Por otro lado, ¿es viable el proceso de cambio, y sea obteniendo en cuenta el grado de conflictividad social y la debilidad legislativa del gobierno? Agregaron. Para responder que los meses transcurridos plantearon más interrogantes que certezas. La pesada herencia, dijo Mauricio Macri, no es suficiente como para justificar todo lo que estás haciendo. Se produjeron 3,5 millones de nuevos pobres, 1.020% de inflación acumulado, 36% de la caída de las jubilaciones, 90.180 millones de nueva deuda de dólares, 4,4% de déficit financiero. Los números, ¿no? Y, bueno, la gran apuesta de los primeros seis meses milenistas se caracterizaron para el macrismo por el ordenamiento de la macro, pero la realidad es que creen que no es suficiente. La actividad y el empleo siguen cayendo y aún no lograron recuperarse. Muy fuerte. Sí, hay una frase que es tremenda, que es el peor arranque legislativo de la democracia. Y sí. Que, bueno, igual tiene todo el sentido. El mundo, vamos a hablar. Seis meses tardaron. Claro. Sancionan una ley. Y los piquetes acumulan cuatro meses de subas. Me gustaba esa cortina. La verdad, igual había una frase de Macri que decía lo mismo, pero más rápido. Totalmente. Hizo lo mismo que Macri, pero más rápido, boludo. Estamos viendo las mismas políticas. No, perdón. Un poquito más fuerte eso. ¡Amo! ¡Amo lo que hizo Milen! Macri no fue el que dijo, chicos, tranquilos. Ey, ey, tranquilos. El Congreso lo va a frenar. ¿Se acuerdan? Sí. Fue él el que lo dijo. Y después, ¿qué hicieron todos sus diputados? ¿Alguien lo sabe? Yo. Decílo, Mati. Todos votaron a favor, sin excepción. Hijo de puta. Yo creo que el informe de Pensar es una mojadita oreja, pero no es Macri alejándose de Milen. Es lo que mi barrio se llama lavarse las manos. Sí, pero igual banca mucho el informe. O sea... ¿Ah, sí? Sí, sí. En general, lo que eligieron publicar, en revés, es la macro empieza a ordenarse, el ordenamiento duele, la sociedad banca, pero todavía dividida. Yo creo que ahí es, mirá que la sociedad está dividida, nos necesitas. Para mí ese es el título. Todo es un vos necesitas a nosotros. Yo creo que ese es el informe. Claro. Sí, me pregunta a mí. Me gusta tu cosmovisión. Y de hecho, el final, el último título que es las negras también juegan para explicar todos los paros sindicales. ¿Qué? ¿Qué carajo? A ver si lo... ¿Cómo? Banca que es raro, ¿eh? Es bait. Que vuelve a linadilla, boludo. Es terrible. ¿Cómo flipar eso? Ay, no está bien esto. Ah, ¿no se ve acá? No se ve, amigo. Se lo mandé a Octa. Dos paros generales. A ver, ¿puedo mostrarlo yo? Sí, toma. A ver si ahí se puede. Ay, no se ve, las negras también juegan, que es lo mejor de la foto. ¿Dónde les dice? Ah, en el amarillo. Las negras también juegan. Bueno, no lo ven, chicos, pero lo pueden encontrar en el perfil de Instagram de Mario Vidal. Arroba Mario Vidal. Qué bárbara. ¿Qué? Ponga a Fundación Pensar. O sea, lo que pasa es que está mal. Es una expresión. Es una expresión de que las malas pasadas también. Las balas entraron, ¿quieres? No. Es una expresión de el rival también se mueve. Vos no podés esperar jugar y que el otro espere a ver cómo juegue. Ajedrez. Es, ok, ok, ok. Igual, el asesor que autorizó esto no estuvo bien. Alguien podría haber dicho, quizás busquemos otra expresión. No sé si es la más acertada. Si quieren, me pueden contratar a mí como filtro progresista. Los de enfrente también juegan. Tengo una CM de Tolosa para recomendarla. Bueno, gente, hasta acá las noticias de la jornada. Hermoso. No podemos desarrollar mucho más porque este programa ha llegado prácticamente a su fin. Vamos a una tanda y terminamos. Así es, así es. Tanda y cerramos el programa. Tanda yame todo.